ok en este video vamos a ver json files, que son json files? json files se escribe así, json, son librerías como de texto, es una librería que nos permite utilizar archivos json que son como de texto que se pueden performatear bonito, entonces digamos si yo le digo import json, van a importar toda la librería de json, como es un json file? un json file es un diccionario pero guardado de otra forma, vean aquí yo tengo este, name convention.json y como pueden ver es un diccionario, osea es esta palabra, definida en esta palabra, pero tiene ciertas reglas json, que es la nomenclatura, como python tiene su forma de escribirse, json files tiene su forma de escribirse, aquí solo se pueden utilizar double brackets digamos, no se pueden usar single ones, entonces es un diccionario, muy corriente la verdad, pero pues funciona bastante bien, aquí tengo otro ejemplo, el describes, también es un diccionario escrito en un json, entonces vamos a hacer lo siguiente aquí estoy haciendo test, porque aquí a veces me confundo, y aquí tengo esto, este es mi shitcode del día de hoy, porque pues me confundo a veces, perdón por eso, pero bueno ok, empezamos con import json, ok primero que todo vamos a declarar un pad, el pad va en mayúsculas porque es una constante, no es una variable, el pad solo lo voy a definir una vez al inicio y nunca más lo voy a cambiar este filename también debería estar en mayúsculas para poder, cuando yo lea esto, darme cuenta que es una constante, osea que eso nunca está cambiando entonces, el json file, voy a decirle que el pad, primero que todo, está en users, donde quiera ponerlo, donde el grados quiera ponerlo, y lo estoy poniendo en scripts, ok noten la diferencia de esta, vean que estos slash van para allá, y yo estoy usando slash dobles que van para allá, ¿por qué? porque Python es su idiota y se confunde, nada más, meramente es por eso entonces, pueden usar brackets sencillos, para allá, o dobles para allá, si no me equivoco, es un caos, les va a salir un error que es como E, U, S, L, una cosa así entonces, la solución es nada más siempre usen para allá, ¿cómo se sacan? en el teclado numeral, arriba del 8, doble para allá, y yo voy a continuárselo, seguro ok, le puedo poner un doble, entonces digamos, vean, listo, luego el filename es el mismo, es el pad más doble brackets, más el nombre que quieran ponerle, punto json, ok ¿esto qué es? eso es como si aquí estuviera el archivo, obviamente ahorita no está, porque lo vamos a crear pero ocupo que se llame exactamente como se debería llamar, entonces, es como que esto de aquí rig setup sea igual, es que doble brackets aquí, rig setup.json, ¿por qué? porque es el archivo que estamos accesando así que se accedan archivos desde la compu, entonces file path es este luego ocupamos la información, la información es un diccionario, puede ser cualquier tipo de diccionario en este caso es súper básico, un 1 es igual a un 1 y 2 es igual a un 2, ok y para escribir, se escribe así, with open, el filename que viene haciendo esto o sea, le estamos diciendo que todo esto de aquí es el open que estamos haciendo aunque no existe, no importa, le estamos diciendo aquí que lo escriba ven que dice w, eso es porque lo escriba, ¿por qué? porque así funciona, punto este es mi cheat code, así es como yo lo hago, así es como funciona les recomiendo hacerlo así porque es más simple hay formas más complejas que es abrirlo, después cerrarlo, escribirle, cerrarlo el que me explicó a mí me explicó así y la verdad funciona súper bien y le voy a abrir como me dio la regalada gana, aquí me puedo inventar una variable es como un for loop, esto puede ser lo que ustedes quieran y luego le voy a decir json.dump, dump significa meter como metas a mi narda ahí escriba la información dentro del file path y ocupo que me haga el shortcase porque si no me lo va a dejar muy largo, entonces shortcase es igual a true como un indentation de 4 porque no dio la gana entonces vean, si yo hago esto, aquí automáticamente se me creó el json test que este json test como pueden ver aquí es 2 es igual a 2 y 1 es igual a 1, ¿ok? y para leer un archivo de json es muy muy parecido, ocupamos estas dos variables que vienen siendo igual el path y el filename y with open el filename en lugar de write voy a leerlo, entonces read y aquí le puse solo f y le puedo poner fp da igual y aquí le puedo poner fp ocupo crear una variable donde se va a guardar la información del json y le voy a decir json.load, eso es todo y que es lo que voy a abrir, entonces digamos yo corro estas y ya tengo guardado dentro del data loader la información, vean, print y aquí me está dando esta información y yo ahora puedo accesar desde aquí digamos el data loader puedo decirle json que es 2 en minúscula porque está en minúscula y json me va a decir 2 es 2, me lo está dando como un unicode porque así es como funciona no es un número, no es un string, no es un unicode ¿ok? entonces es como lo mismo la verdad pero bueno, es información importante que tiene que saber así funciona json, súper importantes úsenlos, recomendadísimos